Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy te traigo una nueva receta y esta vez vamos a preparar un delicioso atole de naranja los únicos ingredientes que estaremos necesitando para preparar este delicioso atole serán 3 cucharadas o peras de azúcar una bolita de masa no muy grande pero tampoco muy pequeñita 1250 mililitros de agua y por último el jugo de 4 naranjas de este tamaño son las naranjas que yo estoy utilizando para que más o menos te des una idea de qué tanto de jugo te saldrá lo primero que haremos será colocar a hervir nuestra agua en una ollita pero dejaremos un restante de esta para ahí estar resolviendo nuestra bolita de masa y ya que nuestra agua esté hirviendo le agregaremos ahora si nuestra masa ya disuelta y empezaremos a revolver para que ésta no se nos vaya a pegar ya que hayan pasado un par de minutos ahora si estaremos agregando el jugo de nuestras cuatro naranjas y empezaremos a mezclar muy bien para que se integren nuestros ingredientes y es en este momento cuando puedes agregar el azúcar una vez que nuestro atole ya rompió el hervor vamos a apagar el fuego y lo dejaremos reposar durante algunos minutos y como puedes observar esa es la consistencia de el atole si te ha gustado este vídeo no olvides dejar tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos esta es una receta súper fácil y práctica con tan solo unos muy pocos ingredientes y pues es ideal para estos tiempos de frío que a veces se presentan sin nada más que agregar gracias por ver este vídeo y nos vemos la próxima bye un saludo